Al mejor DJ, Junior Fernández DJ En un viejo cabañal Vive, vive una andiecita, me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Mejoro bajo un nopal, olvidar a su galán Y quererme solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro, a llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué lo hace llorar? ¿Para qué lo hace llorar? Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Ingrata, negra de mi alma Aguilar en su pieza Cuando tú me vas Cuando tú me vas Selectos Junior Fernández DJ Y nuevamente Desde Maraví Selectos Vamos bailando Ecuador Mi chicha brava Junior Fernández DJ Corazón Loquito 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 me No puede ser, porque este amor es imposible, porque este amor no puede ser, calmate un poco, corazoncito, es la de amarlo poco a poquito, calmate un poco, corazoncito, es la de amarlo poco a poquito. Porque este amor es imposible, porque este amor no puede ser, porque este amor es imposible, porque este amor no puede ser, calmate un poco, corazoncito, es la de amarlo poco a poquito, calmate un poco, corazoncito, es la de amarlo poco a poquito. Vaya caballito, maestro, polinco, pincaí, tú aquí estás, selecto. La Juvenil de Manaví Estoy tan sola en mi visión, llorando a gritos en un rincón, porque se fue mi vida, el dueño de mi corazón, y me queda sola, llorando por tu amor. Viven sin ti, no puedo, sin tu dulce querer, sueño todas las noches. Que tú vas a volver, pero son solo sueños, que diste soledad, que diste soledad, que diste soledad, que diste soledad. Junior Fernández, DJ Yo te pido que te vayas lejos. Y no hay enviados, recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos, donde no hay enviados, recuerdos de amor. Ya viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Todas las mañanas De una ancianita Desesperada Preguntando por su hijo Pero ya no sabe Que fue el reocente Que lo capturaron Y lo condenaron Gonzalo Nami Visueta Allí en Bermejo Esta noche y en su cena Se hoy un lamento Esta noche y en su cena Se hoy un lamento Julio Castro Piso que está Póngale sabor Para mi vida gente de Daune Con alegría Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llaman Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Por ti me siento envuelto en llaman Mi corazón se ahoga por patria de tu amor Vamos bailando con alegría Vamos bailando con alegría Julio Castro y su orquesta Póngale sabor Mosaico 3 Mosaico 3 Julio Castro y su orquesta Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano Junior Fernández DJ María Cristina María Cristina Regálame una rosa María Cristina Regálame una rosa besito mi amor Julio Castro, mi sorpresa póngale sabor dame un besito no más demuéstrame tu cariño dame un abrazo no más para saber si me amas dame un besito no más demuéstrame tu cariño dame un abrazo no más para saber si me amas dame un besito como prueba de amor dame un besito que lo sienta mi amor dame un besito como prueba de amor dame un besito que lo sienta mi amor para mi linda gente de Manaví Julio Castro, mi sorpresa póngale sabor acuérdate, acuérdate acuérdate que una vez yo fui tu amante que una vez yo fui tu amante y tú ya lo has olvidado y tú ya lo has olvidado mi pobre corazón no resiste el dolor mi pobre corazón no resiste el dolor se va a morir de tu amor se va a morir de tu amor vete y te inquieta, no mereces perdón vete y te inquieta, no mereces perdón si te olvidé, tengo razón si te olvidé, tengo razón gózalo, bebe mi disuelta jr. 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 jr Porque yo voy a tomarme un trago, tu sabes que el trago me levanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta, tu sabes que el trago me encanta No te pongas brava mi marita, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me arrebata No te pongas brava mi marita, porque yo me voy a la parranda Y sabes que el trago me encanta, tú sabes que el trago me arrebata El popo de Darwin Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago me encanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Mi marita no te pongas brava Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi negrita ecuatoriana Pa' bailar en donde quiera Por cuatro pa' que te velas Cantaba la tía Marita Por cuatro pa' que te velas Una media me lleve Por cuatro pa' que te velas Que me dao Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque digan ya acabó Que hay novedad en pan en que Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan todo el escopete Que hay en mi pieza y un ladrón Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan pronto el escopete Que hay en mi pieza y un ladrón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo mi cama Se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra Esa piedra de diamante Tan preciosa Tan costosa Que adornaba mi collar Corra mamá, ay pero corra papá Enciendan pronto las luces Traigan todo el escopete Que hay en mi pieza y un ladrón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Ya le tiré con la olleta Con la mesa y el sillón Se subió por la ventana Se escondió bajo mi cama Ya me abrió el escaparate Se está robando la piedra Esa piedra de diamante Tan preciosa Tan costosa Que adornaba mi collar La piedra fina que me robó Debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita Ese ladrón Para pegarle su pecozón La piedra fina que me robó Debe tenerla en el pantalón Donde está mi guita Ese ladrón Para pegarle su pecozón Se salió por esa puerta Se tiró por el balcón Se salió por esa puerta Se tiró por el balcón Pero ya la policía Tiene preso ese brigón Pero ya la policía Tiene preso ese brigón Por la ventana se metió 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 Y como lo goza Marita Para que lo goce Mi linda gente de la nariz Emilia Chundia Es tu música Con Agua Pela Feliz me siento al mirar La claridad de la luna Feliz me siento al mirar Feliz me siento al mirar Y soy despichada de ver Que tú no tienes conciencia Soy despichada de saber Que no hay que hablar sin tendencia Celito, celito, celito tengo de ti Celito, celito, celito tengo de ti Anoche yo te soñé Y eso que fue solo un sueño De celos hasta lloré Al ver que no eres un sueño Mis celos me dan razón Celos del mar y del viento Y el cambio duro de mí Dueño de mis pensamientos Celito, celito, celito tengo de ti Celito, 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 celito tengo de ti Amor este rico Amor este rico Amor este rico Dímelo de una vez La fórmula La original ¿Qué es lo que tienen tus ojos? Que ya no quieren mirarme ¿Qué es lo que tienen tus manos? Que no me quieren tocar Que es lo que tienen tus labios Que ya no quieren besarme ¿Qué es lo que tiene tu amor? Que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren llamarme Que es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos Que no me quieren tocar Es lo que tiene en tus labios Ella no quiere besarme Es lo que tiene tu amor Es lo que tiene tu voz Ella no quiere ni hablarme Si no me quieres, mi amor Mejor me dime que no Y no me trates así Culpado es mi corazón Que esté lleno de ilusión Que enamorado que soy Es lo que tiene en tus ojos Ella no quiere ni hablarme Es lo que tiene tu amor Es lo que tiene tu voz Ella no quiere ni hablarme No me quitas tu amor ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué? ¿Por qué? La popular La original Que es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tiene en tus manos Que no me pueden tocar Que es lo que tiene en tus labios Que ya no quieren besarme Es lo que tiene en tus ojos Que ya no quieren mirarme Es lo que tiene en tus manos Que es lo que tiene en tus ojos Que no me quieren tocar Que es lo que tiene en tus labios Que ya no quieren besarme Es lo que tiene tu amor Que es lo que tiene tu voz Que ya no quiere ni hablarme Es lo que tiene en tus ojos Si no me quieres mi amor Mejor de ti me lleno Que no me trates así Por favor es mi corazón Que es lo que tiene en tus ojos Es lo que tiene en tus ojos Junior Fernández DJ Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano Me preguntan dónde vive Yo le digo que en el Congo Recorrido los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Ya bendito de mis pueblos Yo me mudo pa Macondo Me preguntan dónde vive Yo le digo que en el Congo Recorrido los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, Macondo Yo me voy para Macondo Piano sabroso Fue contigo Fue contigo Que la llevaste Dolor, tristeza y pena Solo causaste De nuestro volumen 11 La orquesta de Guayaquil Amores, amor, Macondo, Macondo Amores te dejo Amores te dejo Pega porque pega Mi vida se fue contigo Mi vida se fue contigo Para adorarte no bastaría Para adorarte no bastaría Amores te dejo Amores te dejo La orquesta de Guayaquil Sus cuadernos bajo el brazo Con su pelo suelto Y sus ojos lindos La veo todas las mañanas Porque yo siempre El mismo camino Llevando mi mochila llevo Yo igual que ella El mismo destino Quisiera yo decirle algo Pero no me atrevo Porque soy muy tímido Con su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juegan con el viento Y la hacen ver más bella Con su carita tan bonita Son sus ojitos dos estrellas Y su faldita de colores Juegan con el viento Y la hacen ver más bella La chica de mi escuela Me tiene enamorado De su carita tierna Estoy ilusionado La chica de mi escuela Es buena y bonita Quisiera yo decirle Que es mi preferida Danielita Esto es para ti mi amor Amor es del ritmo Emilia Chudia Esta es tu música Amor es del ritmo Lo que está en Guayaquil Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Ya no quiero aventuras En mi corazón Por favor Y olvídame Odiame si quieres Pero no me engañes Procúrase si será En el amor Y olvídame si quieres Pero nunca juegue Con los sentimientos De mi corazón Hay amor de Crisi Colorado Los Bajos Río Caña Y Jaramijo Lo bailan con la orquesta Del momento Pega porque pega Amor es del ritmo Si los besos que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Si el cariño que te pido No me los quieres dar Por favor Olvídame Ya no quiero aventuras En mi corazón Por favor Y olvídame Ódiame si quieres Pero no me engañes Procúrase si será En el amor Y olvídame si quieres Pero nunca juegue Con los sentimientos De mi corazón Ódiame si quieres Pero no me engañes Procúrase si será En el amor Y olvídame si quieres Pero nunca juegue Con los sentimientos De mi corazón Báilalo Lucas y Tiago Amor es del ritmo Junior Fernández DJ El mejor DJ ¡Vamos a bailar! Estás escuchando Un éxito Con sello ecuatoriano Ay, 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 aguacerito No me vengas a mojar Ay, 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 aguacerito No me vengas a mojar Porque soy un pobrecito Que no tengo que mudar Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Ay, pobrecito Que no tengo que mudar Ay, pobrecito Así Muévete como anoche, mami Así, bien bonito Bien rico Sabrosito ¡Vamos ahí! Mi camisita se ha roto No tengo cómo coserla Mi camisita se ha roto No tengo cómo coserla Antes de robar Rotita quiero tenerla Rotita quiero tenerla Ay, pobrecito Rotita quiero tenerla Ay, pobrecito Estamos con la orquesta de Guayaquil Amores del ritmo Pega porque pega Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Ayer pasé por tu casa Con esta mi mala traza Y así seguiré pasando Hasta que te caiga en gracia Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito Hasta que te caiga en gracia Ay, pobrecito ¡Emilio Anchundia! ¡Esta es tu música! Amores del ritmo Vamos a bailar Vamos a bailar